Yo soy el peón de cuadrilla, mi nombre no olvida nunca el capataz, a veces me llama con algún silbido, distante y perdido que el viento hay llevar. Mi sombrero de esterilla me anda sombreando el verano, mi pala canta en el ripio como un cencerro lejano. Retazos de lona blanca, sudario del cuadrillero, son estas toscas manoplas que se ahuecan en mis dedos. Soy el peón ferroviario, y en las cuadrillas me habrán de ver, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el teleplé. Crucificando durmientes a golpes de masa sobre el teleplé. Renovando los hieles que fue gastando el tren en su andar. Me llevan las madrugadas, hombriando metales, hinchando el jornal. Amarillan los sombreros como girasoles junto al teleplé. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Arrancando bulones con mi balleta yo supe andar. Allá por suiz de los llanos cuando arde el verano sobre el arenal. Allá por suiz de los llanos cuando arde el verano sobre el arenal. Cuando miro mis manos colores rumbre siento que el pan que pago con los rigores tiene sin sabores de humilde mensual. Amarillan los sombreros como girasoles junto al teleplé. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. La hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. La hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. La hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren.